Tres cambios fuertes en el consumidor a partir de la cuarentena. Ese es el tema que vamos a tratar con Carlos Betancourt de BTO Digital. Carlos, con la bienvenida empecemos definiendo eso que usted llama la nueva normalidad. Definitivamente, si nos hubieran preguntado hace un mes o dos, ¿qué pensábamos que cómo iba a ser nuestro marzo y nuestro abril? Ninguna persona hubiese pronosticado el escenario en que estamos hoy. Muy pocas personas se han visto una serie que yo recomiendo en Netflix que se llama Black Mirror y muestra futuros distópicos derivados del mal uso de las tecnologías. Particularmente, yo me sentí así hace un par de semanas, tres semanas. Sin embargo, entendí que esta es la nueva normalidad. La nueva normalidad es la normalidad del trabajo, la normalidad de comprar por Internet, la normalidad de entender que el mundo cambió. Y que estaremos así, por lo menos hasta que no salga una vacuna. Y la gente, sobre todo, muy importante, no pierda el miedo a salir a la calle. Porque supongamos que el pasado mañana, de alguna manera, ya la humanidad está pasando la pandemia gracias a una vacuna. Sin embargo, ese miedo que queda en todos nosotros, perdurará por un tiempo. Carlos, entonces cuéntenos cuál es el primer cambio que vamos a tener. El primer cambio en el consumidor grande y en la humanidad es que nunca antes habíamos tenido un experimento tan grande de teletrabajo. Ya quedó desmitificado que el trabajo tiene que estar asociado a un punto físico. ¿Esto qué va a traer? Va a traer, por supuesto, menos gente en oficinas, va a traer menos espacios para trabajar. Y las corporaciones no van a querer tener esa gran infraestructura donde tienen cientos de personas, sino que ya se descentraliza esto. Trae también oportunidades, porque finalmente, si un trabajador no tiene que estar atado a un sitio, pues no me importa si esté en San Andrés Islas, o en las Bahamas, o en Medellín o en Bogotá. Puede estar donde él quiera, siempre y cuando cumpla con sus objetivos. Entonces, esto es un gran cambio social y sobre todo cambiará la forma como nos movemos, porque gran parte del transporte es por la gente que va a trabajar. Nos cambia la forma como nos vestimos y cómo comemos y toda la implicación que tiene en la cadena de valor o en todos los bienes y servicios que demanda tener que ir a trabajar a un espacio físico. Carlos, y en este contexto, ¿qué papel juega la transformación digital? El segundo gran cambio es que definitivamente la transformación digital, entendida como la adopción de las personas, de la tecnología, se aceleró y nos tocó a todos, de forma obligatoria, aprender a hacer muchas cosas digitales. Eso no lo cambió ni el gerente de tecnología de la empresa, ni nos dieron un curso en Eafit o en UPV o en ninguna universidad sobre transformación digital. El coronavirus nos puso a todos a hablar por Hangouts o por Zoom o por Meet o por Teams. Nos puso a todos a ir donde muchos médicos hoy atienden a la gente por teleconsulta. Nos puso a todos, por ejemplo, a hacer la compra del mercado por Internet. Nos puso a todos, por ejemplo, a pedir los medicamentos para nuestra salud por Internet. Entonces, este cambio que nos puso a todos a adoptar la tecnología porque si no, no vivimos. Es un cambio radical que va a tener muchas implicaciones en el futuro cercano. Carlos, usted habla de la apertura al e-commerce. Por favor, denos más explicaciones sobre este tema. Y el último cambio, también trascendental, y para cualquier emprendedor, es fundamental entender esto. Hoy, si usted no tiene un e-commerce y no puede venderle a la gente de manera remota, está perdido porque no va a poder ofrecer esa confianza a las personas. Olvidémonos por un tiempo de las grandes aglomeraciones. Olvidemos, por ejemplo, de ese miedo que pueden sentir muchos al ir a una tienda de ropa y pensar si la camisa que se van a medir la tuvo alguien puesta antes y estaba enfermo. Entonces, tenemos sí o sí que ofrecer e-commerce. Y la gente ya entendió, sobre todo en Colombia y en Sudamérica, que meter la tarjeta de crédito no es un problema. Muchas personas tenían miedo de meter su tarjeta de crédito o de poner su cuenta de ahorros y poder pagar, por ejemplo, con un botón de pagos. Entonces, el e-commerce toma mucha fuerza. Tenemos hoy, conozco casos cercanos de empresas que llevamos que su e-commerce se multiplicó por siete o por ocho las ventas gracias a la pandemia. Entonces, un punto a considerar, el e-commerce. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.